Los sobrevivientes de Survivors, martes, martes trece, este martes místico que dicen que ni te casas ni te embartes, pero no pasa nada, señoras y señores, nosotros estamos contentos y con toda la actitud. Los sobrevivientes, saludos a mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy tranquilo y también muy apaciguado porque, pues la verdad, hoy es martes trece y hay muchas supersticiones. No sabemos si qué es lo que voy a pasar hoy o qué pasó hoy. ¿Tú le tienes miedo? ¿Tú le tienes miedo al martes trece? No, la verdad es que no, no tanto, pero bueno, no, la palabra es no, no le tengo miedo al martes trece y yo vi en muchas publicaciones de amigos así de no sienten el día extraño como que una vibra medio rara y así. No manches, o sea, sí llovió, se hizo sol, pero eso está todo. Eso nos vibra, eso nos vibra, eso es vida, al contrario, qué padre que llueva, ¿no? Exacto. Oye, sí, pero la verdad, quien la pasó muy mal fueron los del Estado de México la semana pasada, ¿eh? Naucalpan, ¿cómo les llovió? Ahí creo que era Naucalpan y la otra, no me acuerdo. En Estados Unidos, en Arizona, llovió cañoncísimo también, inundado todo. En Nueva York. Es parte del cambio climático, Lito, que no creía Donald Trump, que le mandamos un saludo con mucho cariño, pero ya ves que dice que no existía esto del cambio climático, pero ahí está, va a llover y va a llover fuerte. Y cuando haya huracanes, van a ser huracanes fuertes, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya anunciaron el tema de la entrada de la canícula, o sea, ya dijeron, prepárense para la canícula y a ver qué onda, ¿no? Dijeron que ya en este mes, o sea, julio, mediados, ya empezaba el tema de la canícula. O sea, imagínate, los estados que tienen mucho calor van a estar, pero termina suerte que nos cuentes Urey, que ella está en el norte, cuánto calor está. Fíjate, ahora que estoy yo por aquellos lugares en el norte del continente, llegamos ahí a Nevada, te lo juro, yo no llevé ningún tipo de gorra. Bueno, no me llevé gorra, porque dije, bueno, pues así, normal, ¿no? Te lo juro que me prestaron un sombrero, o sea, porque el sol, ¿has de cuenta que los estés aquí? O sea, aquí y así, el sol tremendo. Estábamos a 48 grados, creo, una cosa así tremenda, no, no, pero es calor seco. O sea, yo dije, uh, te voy a sudar como no, tienes idea, ¿no? O sea, sí, una gotita por aquí y así, pero no es como cuando vas a Quintana Roo, a Acapulco, además que estás a 35, 40 grados, pero estás sude y sude y sude porque es calor, es calor húmedo. Pero yo no aguantaba, ¿eh? La verdad es que no, no, me dijeron, ahorita vamos a salir a caminar, no, yo aguanto aquí estar aquí del aire acondicionado. Fíjate, fíjate que Las Vegas es muy extremoso porque cuando hace frío, hace un frío, pero de la refregada, ¿eh? Como es de cierto, sales igual y sientes el frío, pero el calor a mí nunca me ha tocado allá, me tocó frío, pero sí dicen que el calor es de mentada. Yo prefiero con frío, yo prefiero con frío, la verdad. Bueno, el calor, digo, está padre porque pues en la noche salen muchas cosas bonitas, ¿no? Igual con frío, ¿eh? No te creas. Sí, sí, sí. No se necesita el clima listo para que haya chicas por todas partes, ¿eh? No, no me refiero a eso, pero bueno, sí, sí me refiero a eso, la verdad es que está muy bien. Este, pero, este, el calor sí está tremendo. Yo no sé, digo, la gente que ya vive ahí está acostumbrada, ¿no? O sea, me tocó ver un chavo con ese calor, con sudadera negra, gorra, pantalón negro, o sea, yo dije, ¿nita? O sea, yo ya no aguantaba un tipo polo, no, 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 la verdad es que están muy acostumbrados ya, cada quien a su clima, están muy ambientados ya. Pero bueno, así van a estar los días, ¿eh? Aquí en México, pues acá llovió en la mañana, tarde, ¿no? Dos de la tarde, una de la tarde, y ya, nada más. Pero, mi querido Amarito, la verdad es que no sé hasta dónde vamos a llegar con el cambio climático. Pues estaba lloviendo en varias partes a diferentes horas, ¿eh? A ti te llovió en la una, me estaban platicando que allá por el norte, este, llovió más o menos como a las tres. Entonces, acá llovió como a las cinco, fuertezón, ¿eh? Fuertezón. Sí. Rápido, fuerte, pero tupido. Y este, y ahorita otra vez ya está bien durado, yo creo que va a llover al ratito otra vez, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Oye, pero algo que sí te voy a decir, vamos a recomendarle a la gente que por favor no tire basura en la calle, porque finalmente, o sea, y este mensaje que tú lo estás escuchando, que nos está viendo y nos está escuchando, y transmítelo a las demás personas, porque de verdad mucho lo he hecho en el, la culpa al gobierno o al mal gobierno o a lo que tú quieras decir. No es cierto, métete a las coladeras, están llenas de basura. Hay más de, este, botes de, de, de refrescos, ¿no? Aluminio, plástico y las envolturas de... ¿Sabes qué he visto? Es lo que te iba a decir. La gente, yo veo que va caminando la gente, viene comiendo lo que sea, un gancito, y, y avientan en la calle, les vale. Exactamente. Desgraciadamente, sí seguimos, yo, yo pensé que no, pero me he estado fijando, y sí, a la gente le vale, y lo que traiga en la mano lo avienta. Sí. Así, así, les vale. Eso es cierto, eso es completamente cierto. Y digo, yo no sé, yo no sé qué educación, o por qué lo hagan, pero no te quita nada tu mismo envoltorio. O sea, hacerlo bonito y guardarte en una bolsa, ¿no? Tu bolsa en pantalón, en la bolsa en la chamarra, lo que traigas. Y en donde ya, este, vayas, a donde vayas, pues ahí lo avientas, ¿no? Puedes entrar a la tienda, puedes entrar a cualquier lugar. A mí me ha pasado muchas veces que yo traigo igual la basura, y voy a una tienda, y luego, oiga, ¿me deja tirar la basura? No, te dicen que no. Sí, pásenmela. Te tiran la basura. Exacto. Es el mismo esfuerzo, es la misma, este, acción, nada más que no se te revira, ¿no? Yo creo que eso es... Claro. ...cochino y meterlo en la calle, independientemente de que, como tú dices, sí se tapan las cloacas, sí viene una repercusión importante para toda la ciudad. Yo creo que igual a ti, individualmente, se te regresa algo, Miquelito, no sé si sea karma o lo que sea, pero por lo menos sí va a llegar el diablo en las noches y te va a pellizcar las nalgas por cochino. ¿No? O sea, es que hay gente que lo hace deliberadamente, así, yo veo así, ¡ay, le vale! Es más, hasta buscan como el riconcito, ¡ay, aquí no me ve nadie! Esto es igual, esto es igual a la gente que saca a pasear a sus perros, y olvídate, la que se hace meses y que no la levanta, eso está pésimo. Pero he visto unas que sí la levantan, traen la bolsita, pero igual cuando ven ahí otra casa, ¡ay, ahí lo vi! ¡Y eso está peor! Exacto, exacto. Y te voy a decir algo, a mí me choca las personas que dejan su basura en los arbustos, no sé si hay gusto, o sea, no la tiran, pero la meten en el arbusto, así como, ¡ay, no la tiré, pero ahí la dejé, ¿no? Es lo que te digo, está peor, o sea, que te quita guardarla, y en la siguiente tienda, en la parada de autobús, donde sea, pues ahí me dejas, ¿no? Exactamente, exacto. Oiga, me da el chiste, quiero la basurita, pero bueno, no hemos cambiado en eso, Leo, la neta es que no hemos cambiado en eso, y ahí están las consecuencias, y luego sí nos quejamos, no, es que Estados Unidos, y allá les va muy bien, allá primer mundo, y pues si empezamos a cambiar esas cositas pequeñitas, pues ¿cuándo vamos a cambiar otras cosas importantes, no? Claro, mira, también no es como que allá también, digo, ahora, conocí un poquito, o sea, sí te quitas de muchos mitos, ¿no? Que te vienen a decir acá, o sea, yo platicando con una amiga, comentaba de que pues allá las noticias del presidente no son las mismas que nos hacen llegar a nosotros, ¿no? Es igual, el tema de los medios de comunicación, es lo mismo, es el trabajo de muchos medios de comunicación, no digo de todos, pero es estar siempre confrontando, o estar, no a la ofensiva, pero sí cuestionando todo lo que hacen los presidentes de todos los países, que el presidente dijo que iban a ser, todo el país iba a estar vacunado para tal fecha, y no es cierto, ¿no? Y que no va a llegar, y todo, 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 todo lo están diciendo de esa manera, sí, si hay basura tirada, si hay gente que está mal, o sea, si eso sí es cierto en todos lados. Bueno, ya hay pobreza, ya hay, pero también, mira, estaba leyendo yo un artículo hablando nada más de evolución financiera, de la economía, pues, de los países, y comparando nada más lo que es Apple, la única compañía, esa compañía nada más, Apple, tiene la economía, la fuerza económica de Venezuela y de Cuba juntos. Así es, así es. Estamos hablando de un país petrolero, ¿eh? Venezuela. Venezuela es el país más fuerte en petróleo de América. Exactamente. México es fuerte, pero Venezuela es más fuerte. ¿Qué pasa ahí? ¿Es el gobierno? ¿Es la educación? ¿Es el gobierno actual comunista desde que estaba Chávez, luego Maduro? ¿Qué es lo que los países latinoamericanos tenemos que no nos permiten avanzar como un país que no tiene cultura, como un país, hablo de Estados Unidos, un país que no tiene cultura como la de nosotros, tiene la cultura económica, tiene la cultura empresarial, pero cómo puede ser posible que no podamos nosotros avanzar económicamente y ser potencia con todo lo que tenemos? Hablo de la naturaleza, hablo de los litorales, hablo de la producción hortofrutícola, que tenemos la más grande del mundo, ¿eh? De las más grandes del mundo aquí en México. Y no somos potencia. ¿Por qué no somos potencialito? A ver, tú dime. Mira, yo siento que va mucho en el tema, sí, del mal gobierno, pero otro también de la misma sociedad. A veces uno se estanca en el pensamiento de decir, no, es que aquí nos tocó vivir y, pues, ni modo, voy a estar sobre este plano. Nos tocó, nos tocó, la verdad, nos tocó la verdad que en un muy buen país, ¿eh? Digo, no es mala onda, pero compárate con otros y estamos en la gloria, la verdad. Exactamente. Ahora te voy a decir algo, como tú bien lo mencionas. Este, tenemos petróleo, tenemos mares, ¿no? Tenemos los dos océanos, ¿no? Al lado, tenemos un golpe, tenemos petróleo, vuelvo a decir, plata, metales preciosos, somos principales exportadores. Tenemos muchas cosas a favor. Estamos cerca de una potencia mundial, ¿no? En este caso, Estados Unidos. Tenemos muy buenas relaciones con otros países, pero también yo creo que como mexicanos, a veces, bueno, y hablando tal cual como mexicanos, y no de todos, ¿eh? Porque hay mexicanos que sobresalen bastante por encima de todos. Y lo hemos dicho muchísimo y han triunfado y muchos queríamos seguir ese ejemplo. Pero hay otros que finalmente no ven como, no lo sé. O sea, yo leyendo este mismo artículo y haciendo referencia al que tú mencionas, estaba leyendo que en Europa, en la vida de una persona, se leen, creo que, más de 1.500 libros, si no es que más, ¿no? O sea, en la vida de una persona. Acá, en América Latina, por decirlo así, en México, se leen a lo largo de su vida 250 libros. Y estamos hablando de alguien que lea. O sea, de alguien que lee mucho. A mí me llegó esa pedrada porque yo dije, o sea... Porque per cápita, Leo, per cápita, no llegamos ni a un libro al año. No, exactamente. No, no llegamos ni a un libro. Entonces, ahí va mucho el tema de la educación también y de qué tanto es lo que uno quiera moverse, ¿no? Sé que a veces muchos dirán, oye, es que el tema de los gobiernos, el mal gobierno, el manejo de la economía... Sí, sí, claro, porque a veces te limitan mucho. Ahí está Cuba. Ahorita está luchando por querer ser, pues, tener ese tema de la libertad del pueblo, ¿no? Por decirlo así. Cuba está reclamando sus derechos como ciudadanos. Está reclamando tener, pues, una igualdad. Está reclamando muchas cosas. Y el gobierno los tiene oprimidos. Hay mucho cubano que sale de la isla para acomodarse en diferentes países, principalmente Estados Unidos. Hay mucho cubano en Miami. No hay Miami, hay mucho cubano. Pero ¿por qué hablaste así? ¿Por qué hablaste así, Fabi? Es que hablo de Miami. Hablo de Miami. Oye, aprovecho para mandarle un saludo a Carlos Beto. Carlos Beto, mi amigo allá en Cuba, que me está viendo. Está en Miami, el cubano, está en Miami. Le mando un abrazo. Ok. Pero bueno, a ver, ahí está. Hay otra que estás comentando eso, aprovechando que sube y está ahí conectándose. Estás hablando de los cubanos. Los cubanos en Miami. Son potencia y les va muy bien. Y económicamente activos. Y producen mucha lana. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Es el gobierno? ¿Es nuestra educación cuando estamos en otro lugar? ¿Es que estamos en un estado de confort? Que digamos, ah, pues aquí... Puede ser. Yo creo que el estado de confort... El gobierno, que me dé el gobierno, ¿no? Que el gobierno me dé. Sí. Es como allá en Estados Unidos, los homeless, ¿no? Así les dicen. Los sin hogar. Pues igual, pues que les dé el gobierno. El gobierno les da dinero, ¿no? Vienen siendo los ninis acá. O sea, ni estudian, ni trabajan, ni tienen nada. Y les da el gobierno. El gobierno les da un dinero, un apoyo, mes con mes, si no me equivoco, o cada dos meses. Y están en casas de campaña. Me comentaron que había un hotel abandonado. Y ese hotel... En ese hotel, Miquel Marito, metieron a todos los homeless. El gobierno los metió a ese hotel. Entonces, si es un tema que, de verdad, o sea... A veces sí hay que salir un poquito más para darte cuenta de que... Todas las situaciones que uno vive en nuestro país también se viven en otros lados, ¿no? Y a veces... Claro. Hasta de diferentes rangos. No en todos los países, ¿eh? No en todos los países. No, no en todos. Pero ya para ahorita en lo que sube y conecta su micrófono, para acabar con este tema, mi querido Leo, lo que sí es incongruente es Estados Unidos, el país más potente del mundo, y que tenga pobres, ¿no? Eso sí como que no checa. Tú te vas a Canadá, te vas a otros países de Europa, como Noruega, como Suiza, como Suecia, y no hay pobres. Entonces, también es cultural. No es del área. Es cultural, ¿no? Es tema cultural. Pero bueno, ahí está. Yo creo que también depende de nosotros como... O China. Ahí está China. China tiene todo el dinero del planeta, ¿eh? Pero también tiene muchísimos pobres. Mucho pobre. Sí, bastante. Y mal pagados. Trabajos mal pagados. O sea... De las manos de obra más baratas del mundo. Exactamente. No, entonces son cosas que a veces uno no entiende. Y quienes se va haciendo más rico, pues son los más ricos y los pobres. Ahí se van quedando. Pero hay que buscar la solución. Por eso dice ese mismo artículo. Y eso lo dijo un presidente, ¿no? Si no me equivoco, Miguel Marito. ¿Quién fue el presidente de Bolivia? Si no mal recuerdo. Un expresidente chileno. Chileno. Fue el que comentó. Y esto precisamente lo dijo en la... En la... En una... De las reuniones de las ONGs, creo. O de la ONU. No sé de cuál fue. Pero, bueno, ahí estuvo. Y... Y pues sí tiene razón, ¿no? Ya lo comentábamos en algún momento. Digo, perdón, pero... Ahorita me vino a la mente... Porque va referente a lo que dice Surey. Ahorita lo que prende su micro... Surey, tú prende tu micro. No te preocupes. Este... En lo que estábamos ahí... Que Surey... Este... Va a hablar hoy de un tema japonés. Pero... Me viene a la mente de una conferencia... Que viene un japonés acá en México... A dar una conferencia y decía... ¿Cuál es la diferencia de un japonés y un latino? El que sea. El que tú quieras. Colombiano, venezolano, mexicano. El que tú quieras. Dice... Al japonés le dice... Te veo aquí a las 5 de la tarde. Y él está 5 minutos antes de las 5 de la tarde. A cualquier latino le dice 5 de la tarde. Y 5 minutos antes te dice... Ya me lo llego. Ya estoy aquí. Y va saliendo apenas de su... De su casa. De su casa, ¿no? Empezando por ese tema. Así es. Así es. Claro. Mientras no cambiemos muchas cosas... No esperemos que nuestra vida cambie radicalmente, ¿no? Exactamente. Yo siento también que es generacional. Porque tengo una tía, la única hermana de mi mamá, mi tía favorita. Y ella siempre 20 minutos está aquí. O sea, siempre le digo mamá, corre, corre. Porque mi tía es la más puntual de todo mundo. ¿Qué debe ser? Ella siempre nos ha dado ese ejemplo, mi tía Roble. Un beso. Siempre está 20 minutos antes de la cita. Bueno, 20 minutos antes tampoco es puntualidad, ¿eh? Está bien. Como lo decía Maro. Es mejor antes. Entonces, algo que se me queda mucho de maro de otras personas es que dicen, o sea, la puntualidad tampoco es que llegues una hora antes. Tú puedes llegar una hora antes, echarte un café por ahí y acercarte cinco minutos antes, ¿no? O sea, ya preguntas por la persona. Eso está muy bien. La verdad es un buen consejo. Y te voy a decir, así como decía el japonés, esas son cosas. O te dicen, al japonés le dices, oye, necesito este trabajo para hoy o mañana. No, ahorita te lo tengo. Y al latino le dices, para hoy o mañana. Ah, mañana te lo doy. Y así puede irse. Y 15 minutos, oye, 15 minutos antes lo empieza a preparar, ¿no? Sí, o sea, ya la aventó. O sea, y mucha gente se cree esos temas de que, no, no, el que siempre vive en presión es más inteligente, ¿no? O no, 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 es que la persona que según siempre llega tarde de todos lados es porque, es el más creativo. Y dices, imagínate si así pensarán los de Disney o así pensarán los de... No, 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 y luego Disney, ¿no? No, imagínate nada más. Pero bueno. Sí, venga. Una vez, bueno, yo estudié en FACTEA en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, aquí en Autónoma de Nuevo León. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok, ok. Entonces, tuvimos un intercambio de una chica que venía de Toulouse, de Francia. Y entonces, el maestro hizo tres equipos de 21 personas. Y Emily, se llamaba la chica, se quedó en el equipo donde estaba yo. Ella, desde que nos dieron el proyecto que íbamos a realizar en todo el semestre, ella hizo un cronograma de qué temas íbamos a revisar por semana, cuándo nos íbamos a juntar, el horario, qué aportaciones íbamos a tener cada uno. La verdad, yo me quedé con el ojo cuadrado. Claro que los demás la querían linchar. Y me decían, Sure, sácala. Sácala porque no la aguantamos. Y dije, es que Emily nos está enseñando a trabajar. Claro, claro. Claro, qué padre. Exactamente. Pero es otra cultura. Eso que tú mencionas, sí es cierto. O sea, fíjate, date cuenta. Ya está en la escuela, ¿no? Desde la secundaria. El que llega el maestro y dice, dejamos tarea para hoy y nos falta la... Sí, maestro, sí, deja. Y todos, ay, ¿por qué dices? Ay, de holarte. Tenía que ser de holarte, ¿no? Ah, fíjate, ya, ya. Vas a ver a la salida, vas a ver a la salida. ¿A poco no son así? O sea, y vas creciendo con esa mentalidad. Llegas a un trabajo y te dicen, a ver, este, no, pues sus vacaciones. ¿A quién ya le toca? No, pues a tal, porque a mí, hoy, ¿por qué hablas? ¿No? O sea, vas creciendo con esa mentalidad y te lo juro, nos volvemos de esa manera. O sea, te vuelves de ese modo. Claro. Juzgas al que hace bien las cosas, sin darte cuenta de lo que tú estás haciendo. ¿No? Y eso es lamentable. Pero bueno. Oye, ¿podríamos hablar de un programa completo de eso? Fíjate que va a dar la pena hablar de un programa de la cultura latina contra la cultura de otros países. Que también tenemos muchas cosas buenas, ¿eh? No se trata de destrozarlos, porque es el que es un chiquito. Ay, no, no, no. Estoy hablando de la cultura retrógrada, pero tenemos, claro, cosas maravillosas. Tenemos artistas, tenemos músicos. Tenemos cultura, tenemos grandes economistas, tenemos grandes arquitectos, por supuesto, grandes abogados. Las ricas tánicas también son hermosas. Por supuesto, toda la cultura, toda nuestra historia, ¿no? Raya. Toda nuestra historia, por supuesto. O sea, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Así es. Por supuesto. Oye, tan solo la noticia de esta Arcelia Ramírez, ¿no? Que le dieron ocho minutos de aplausos en el Festival de Canes por la película La Civil. Y imagínate nada más. O sea, y Orgullo Nacional. Ocho minutos de aplausos de pie a una actriz mexicana. Sí, claro. Qué padre, ¿no? Qué rosa. Sí. Está muy bien. Entonces, yo ya quiero ver la película. De esos mexicanos más, de esos mexicanos más, por favor, chavos. Exacto. Necesitamos gente así. Claro, ustedes, millennials, son los que vienen empujando de esos. De esos son los que necesitamos, ¿no? Para el cambio. Exactamente. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a hablar del amor, mi querido Leo, y del amor japonés. ¿Es una leyenda, Suri, y esto de Sakura? Es una leyenda que encontré. Ya ven que cada mes lo estábamos haciendo como que lo que festejábamos en ese inter. Pero en julio había del abogado y del ingeniero. Entonces dije, bueno, algo diferente. Y entonces encontré esta leyenda de Sakura y se me hizo tan linda. Ahora, ahorita les voy a platicar un poquito más de ello porque, al final, porque hacen hasta un festival allá en Japón. Está muy, muy bonito lo que ellos efectúan. O sea, es como dicen ustedes, podemos aprender de los demás y, ¿por qué no? Aplicarlo a nuestra sociedad. Claro. A nuestro pueblo. Además, hoy también es Día Mundial del Rock. También es otra de las... Sí, tenemos el rockero de corazón, el legalito. No, no, bueno, pero sí, me enteré hoy. Ahorita, de hecho, lo acabo de leer. Ok. Muy bien. Ok. Tú nos dices, Suri, ¿te comparto aquí pantalla? Por favor. Ya estás. Ok, gracias. Mira, antes de que... Bueno, ahí aquí está Suri. Yo mientras comento aquí el comentario, valga la redundancia, de Roger Rodríguez, que le mando un abrazo. Bueno, dice, sí, donde yo trabajo, si llego seis minutos tarde, nos mandan a la casa. A la segunda, tres días sin trabajar. Y la tercera vez, una semana sin trabajar. Y sin goce de sueldo. Seis minutos tarde. Y sin goce de sueldo, no lo sé, pero hay que nos diga. No, oye, es que imagínate, aparte, bueno, lo que se dedica a Roger, que es la industria de la cinematografía, que porque llegó tarde, una pieza, una pieza en esas producciones es importantísimo. Claro, por supuesto. Cuesta dinero, ¿no? Mucho dinero hacer una película. Exactamente, muchísimo. Y que te falle el Roger, imagínate. Si no vino el Roger, no man. Otra vez, agarró la jarra, se quiche el Roger. Mexicano tenía que ser, ¿no? Muy trabajador, muy trabajador, Roger. Le mandamos un abrazo. Un abrazo fuerte. Los mexicanos, de los mexicanos que nos sentimos orgullosos, por supuesto. Y, oye, tú que subiste en California, Lito, pues todo California ya es mexicano, ¿no? Pues mira, yo la sufrí bastante con el idioma, pero... ¿En serio? Pues no tanto. Hasta eso, o sea, cuando estaba en el tema de, pues de pedir alguna cosa, ahí sí me trababa, pero me ayudaba mucho, mucho, muchísimo. Uno, pues ahí, ¿quién estaba Roger, no? Finalmente, ya no había tanto problema, pero, este, sí hay mucho mexicano, mucho mexicano de mesero, de, que atiende las, valga la redundancia, tiendas, ¿no? Este, deportivas, también, o sea, mucho mexicano que está trabajando allá. De muchas cosas, ¿no? O sea, por lo que yo vi, fue meseros, este, cocineros, pues también en, 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 en el tema de, en los softlets, ahí, en los softlets, ahí también hay mucho mexicano, en las tiendas, ¿no? En todos lados, sí, y muchos puestos claves. Sí, 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 pero bueno, muy, a veces me sacaba de onda porque, este, pues yo los escuchaba hablar en español, y luego ya después, obviamente manejan muy bien el inglés, pero uno les hablaba en español, y no me contestaban en español, te contestaban. Y sí, era, era una, una cosa rara, porque dices, bueno, te acabo de escuchar hablar, ¿por qué será, no? Tal vez, había alguien cerca, no lo sé, o sea, muchas, muchas cosas que. Pues sabes que te vieron, te vieron con ganas de querer practicar, dijeron vamos a ayudar a Lito. Ah, vamos, este huevón, hay que ponerlo a práctica, ¿por qué no? Oye, Zurey, estamos haciendo tiempo, tú nos dices, ¿eh? Sí, es tuya. Listo, listo. No, ya puedes compartir. Nos podemos practicar y contar chistes, ahí estamos. Ahí está ya. ¿Sí se ve? Sí. Ahí va, ahí va. Bueno, se ve que estás compartiendo, ahí está. Ahí está. Ahí está ya. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mientras, relátanos, Lito, lo que estamos viendo en estos momentos es que Zurey se está concentrando, está abriendo su presentación y está viendo cómo se ve más bonita, si con la pantalla full, con zoom out. Ahí está ya. Sakura, una leyenda japonesa sobre el amor verdadero, por la psicóloga Edith Sánchez. La leyenda de Sakura comienza hace cientos de años, en el antiguo Japón. Por aquel entonces, los señores feudales libraban terribles batallas en las que morían muchos combatientes humildes, llenando a todo el país de tristeza y desolación. Los momentos de paz eran muy escasos, no terminaba una guerra cuando comenzaba la otra. Pese a todo, había un hermoso bosque que ni la guerra había podido tocar. Estaba lleno de árboles frondosos que exhalaban delicados perfumes y consolaban a los atormentados habitantes del Japón antiguo. Por más combates que hubiera, ninguno de los ejércitos se atrevía a mancillar semejante maravilla de la naturaleza. En aquel hermoso bosque había, sin embargo, un árbol que nunca florecía. Aunque estaba lleno de vida, en sus ramas nunca aparecían las flores. Por eso se veía desgarbado y seco. Sí, era como si estuviera muerto, pero no lo estaba. Simplemente parecía condenado a no disfrutar del color y el aroma de la floración. Todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay. Emily Dickinson Un toque de magia El árbol permanecía muy solitario. Los animales no se le acercaban por miedo a contagiarse de su extraño mal. La hierba tampoco crecía a su alrededor por las mismas razones. La soledad era su única compañía. Una noche, el hada apareció junto al árbol y con nobles palabras le hizo saber que quería verlo hermoso y radiante. Estaba dispuesta a ayudarle para que lo lograra. Entonces le hizo una propuesta. Ella, con su poder, haría un hechizo que duraría 20 años. Durante ese tiempo, el árbol podría sentir lo que siente el corazón humano y tal vez así lograría emocionarse y quizás, ¿por qué no?, volvería a florecer. El hada agregó que gracias al hechizo podría convertirse tanto en un árbol, sí, en la planta que era, o también en volverse humano. Indistintamente, cuando él así lo deseara. Sin embargo, si al cabo de los 20 años no lograba recuperar su vitalidad y brillo, moriría inmediatamente. El encuentro con Sakura Tal como el hada dijo, el árbol vio que podía convertirse en ser humano y volver a ser un vegetal cuando así lo quería. Probó a quedarse un largo tiempo como hombre para ver si las emociones humanas le ayudaban en su propósito de florecer. Sin embargo, el comienzo fue una decepción muy grande. Por más que buscaba a su alrededor, solo veía odio y guerra. Entonces volvía a ser árbol durante una buena temporada otra vez. Los meses fueron pasando, y también los años, y el árbol seguía como siempre y no encontraba entre los humanos nada que lo librara de su estado. Sin embargo, una tarde, que se convirtió en humano, caminó hasta un arroyo cristalino y allí vio a una hermosa joven. Era Sakura Impresionado por su belleza, el árbol convertido en humano se acercó a ella. Sakura fue muy amable con él. Para corresponderle, él le ayudó a cargar el agua hasta su casa que quedaba cerca. Tuvieron una animada conversación en la que ambos hablaron con tristeza del estado de guerra en el que se encontraba el Japón y con la ilusión de grandes sueños. El milagro del amor Cuando la muchacha le preguntó cuál era su nombre, el árbol solo se le ocurrió decirle, Yoiro, que significa esperanza. Los dos se hicieron muy amigos. Todos los días se encontraban para conversar, para cantar, para leer poemas y libros de maravillosas historias. Cuanto más conocía a Sakura, más necesidad sentía de estar a su lado. Contaba los minutos para ir a su encuentro. Un día, Yoiro no pudo más. Y le confesó su amor a Sakura. También le confesó quién era en realidad. Un árbol atormentado que ya pronto iba a morir porque no había logrado florecer. Sakura quedó muy impresionada y guardó silencio. El tiempo pasó y el plazo de los veinte años estaba por cumplirse. Yoiro, que volvió a tomar la forma de árbol, se sentía más triste cada vez. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Sakura llegó a su lado. Lo abrazó y le dijo que ella lo amaba también. No quería que muriera, no quería que nada malo le pasara. Entonces, el hada apareció de nuevo y le pidió a Sakura que eligiera si quería seguir siendo humana o fundirse con Yoiro en forma de árbol. Ella miró a su alrededor y recordó los campos desolados por la guerra. Eligió entonces fundirse para siempre con Yoiro. Y se hizo el milagro. Los dos se convirtieron en uno solo. El árbol entonces floreció. Y la palabra Sakura significa flor de cerezo. Pero el árbol no lo sabía. Desde entonces, el amor de ambos perfuma los campos de Japón. Narrado por Surey Rangel, de un narrario. Muy bien, qué bonito cuento. Hasta pronto. Muy bien, mi querida Surey. No, qué desgracias. Oye, lo narraste ahorita. Oímos el audio muy bien, ¿eh? Sí, está mucho mejor así. Ya le agarraste la onda. Ya. Muy bien, Surey. Cada vez haces mejor eso de narrar, ¿eh? Felicidades. Gracias, qué amable. Tienes muy buen timbre de voz. Deberías dedicarte a eso. Sí, ¿verdad? Hacer spots radio. Claro, claro. Sí, amigo, aquí estamos. Muy bien. Les comentaba al inicio, bueno, tuve ahí unos detallitos de que no pude entrar tan rápido. Pero dice que la flor de cerezo, Sakura, es uno de los símbolos más populares de la cultura japonesa. Esta flor aparece en primavera y Japón celebra el festival del Hanami en su honor, en el cual se reúnen las familias y los seres queridos bajo la sombra de los cerezos. Allí realizan una especie de picnic, celebrando la llegada de las flores. La flor de cerezo dice que es delicada y con el viento enseguida se cae. Así se puede disfrutar de su belleza y al caer, pues no da tiempo a verla marchitar. Estas características las han dotado de diferentes significados. Los más comunes, pues es el carácter efímero de la vida, o sea, que en un santiamén se nos va. Otro se relaciona con la fragilidad, ya que florece cuando recién empieza la primavera y su expectativa de vida, pues es muy corta. Por su parte, para los antiguos samuráis, la flor de cerezo simbolizaba la sangre, pero también la fragilidad y lo efímero de la vida, asociado al sacrificio y la vida de los samuráis. Esto era un significado nacionalista o militar relacionado con los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, también se le da un simbolismo atribuido para el budismo. Según en esta corriente, la flor de cerezo representa el renacimiento propio de la primavera y se lo asocia con un periodo de transformación para la vida. Fue lo que encontré. Padrísimo, padrísimo. Aparte, muy representativa esta planta, este árbol de Japón. De Japón. Sí. Qué bueno. Me gustó, me gustó, Sury, muchas gracias. Me gustó el cuento, ¿no? Me gustó también este último dato que acabas de mencionar, la información de Hanami, ¿no? Así es como se llama, Hanami. Sí. Este, y pues de hecho hasta hacen festividad, ¿no? Hace como, es como día de fiesta, si no me equivoco. Es nacional. O sea, de hecho dice que las mejores empresas, al final, me imagino que los campos más hermosos para que todos sus trabajadores vayan con sus familias a celebrar este evento. Qué padre. Muy bonito. Mira, hablando de cosas bonitas, ¿no? Finalmente creo que hay cosas muy importantes e interesantes que también resaltan de todos los países. Eso es lo que me late. O sea, vas a un país y tiene algo muy bonito que te tiene que mostrar y que te tiene que enseñar, ¿no? Vas a otro país, una cultura diferente y demás. Eso está muy, muy padre. La verdad es que es bonito conocer a través de esto. Aquí hay algunos comentarios que me gustaría leer. Este, y venga, vamos porque acá viene este, me quedo Roger, ya nos saludó hace rato. Sí. Es que se saludan ya entre ellos, ya es una comunidad de amigos, la verdad, mira. O sea, dice Roger, dice, hola Pili, hola Jazz, hola Don Jaime, hola a todos, dice Roger amiguero, y acá pues le contesta a Pili, le contesta a Jazz, bueno, Dennis Dior, dice saludos Surey de la O, dice, guau, hermoso, Pili dice, ay Surey, siempre con cosas tan bellas, Yasmín, qué bonita leyenda, Pili nos transportas a un mundo hermoso, dice Yasmín, su voz es hermosa, y dulce, es un lujo escucharte cada mes, Surey. Dennis Dior, dice, todas las mañanas escucho tus audios, y fortalece mucho, me encantó. Ceci Piñón, hola, buenas noches a todos, muchas felicidades, Sureyma, y gracias por tan hermosas narraciones, muy hermosos cuentos. Carmen Barreras, un abrazo a Carmen, dice, guau, hermosa leyenda, gracias a cada uno de ustedes, creo que tengo más acá, estos fueron como de los últimos que tuve. Ah, ok. Saludos, un gusto, acá, Sureyma de la O, manda un saludo, tu mami, este, y creo que ya nada más, creo que, ah, no, Beth Márquez, dijo, hace un momento, dijo, también tenemos poetas, sí, hablando de los mexicanos reconocidos, hay poetas, hay bastantes. Claudia Sánchez, dice, buenas noches, amigos, saludos y bendiciones, gracias, Claudia. Gracias. Y, pues, bueno, Anita HS, hola, Surey, gracias por compartir, aquí presente, disfrutando del programa, gracias, Anita, un abrazo. Y, bueno, gracias a cada uno de ustedes, los invitamos a que le den like a la página, que compartan la página, que nos den like. Por acá dice, saluditos, amiga, qué hermosa narración. Bueno, pues, ahí está, los invitamos a que compartan, a que nos den like, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, aquí en Facebook, en Instagram, y a Surey también, síganla en todas sus redes sociales. ¿Dónde, Surey, te siguen? Estoy, bueno, es mi Facebook personal, es mi nombre completo, Sureyma Elizabeth Rangel de la O para servirles. Bueno, pues, ahí está, para que se metan con Surey, y ahí subes contenido. Los audios, fíjate que Facebook tiene un, como un candado donde no podemos compartir los audios, pero ahorita le anoto a Amaro, le mando para que pueda compartir mi celular, y con todo gusto les hago llegar los audios que grabo en la noche. Por lo regular envío de, de lo que son reflexiones algunas de psicología. Mira, me gusta mucho ese tema, de hecho es el que empiezo a estudiar ya el próximo mes, entonces estoy empapándome. Vamos a tener psicóloga, vamos a tener psicóloga. Muy bien. Padre, muchas felicidades, Surey. Estoy muy emocionada, pero algo que quería comentarles, ahorita que hablábamos de Sakura, de Yoiro y Sakura, es acerca del amor, o sea, a mí me impresionó muchísimo esta leyenda, porque cuánto él esperó para que el milagro sucediera. Así es. Y eso, eso me, me viene a la mente acerca de la fe. Entonces, cada uno de nosotros tiene una misión por cumplir, y desea lograr sus sueños. Y por eso quise que fuera este fondo verde de esperanza, porque cada uno de nosotros puede nacer esa esperanza, y como dicen, la esperanza muere el último. Si nosotros ahogamos la fe y la esperanza, podemos encontrar esa fortaleza, aún en las dificultades y en la adversidad. ¿Sí? Claro. Nos volvemos personas más resilientes, personas más fuertes, y podemos encontrar esa mejor versión de nosotros mismos, pero es el amor el que fluye, y es el amor el que nos envuelve, y es el amor el que nos invita a crecer. En cualquier ámbito, y cualquier amor, puede ser el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros padres, a nuestra pareja, el amor a nuestros amigos, pero si simplemente amamos a una persona, nos vamos a preocupar por ella, y vamos a tratar de ayudarle a que esa persona crezca. Tengo una amiga que se llama Claudia, es mi vecina, la quiero mucho, y Claudia siempre me dice, es que tenemos que juntarnos con personas que nos sumen, y no que nos resten. Entonces, tenemos que ser personas positivas. Ahorita, con esto de la pandemia, mucha gente está como que a la defensiva. Entonces, debemos recordar realmente quiénes somos, y cuando nosotros sabemos el potencial que tenemos, y lo que podemos lograr, nuestra vida cambia. Podemos encontrar el amor en cualquier faceta de nuestra vida, ¿sí? Con una pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, pero es importante que podamos brindar todo ese amor que está dentro de nosotros. A mí por eso me encanta la docencia, me encanta la enseñanza, porque tal vez no tuve muchos hijos en casa, solamente tengo una hija, pero mis alumnos, yo siento que se convierten en mis hijos, y para mí es una bendición muy grande el tenerlos. Qué bonito mensaje, qué bonito mensaje, muy bien. Gracias. Así es, así es. Mi querido Marito, pues la verdad es que, pues está muy padre lo que nos dice Surey, ¿no? O sea, los mensajes que ya manda, la gente que los recibe. Este, por aquí Pili dice, gracias Surey, yo si los quiero, por favor, este, pues pásame tu, tu número, este, Surey, aquí, a ver, espérame, dilo al aire, nada más dame chancecito, y lo decimos al aire y lo, lo ponemos ahí en el timeline. Sí, es el ochenta y uno, veintidós, veintitrés, 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 ochenta y seis. O sea, dos veintitrés. Sí, dos veintitrés, ochenta y uno, veintidós, pongo aquí en el chat. Ahí está. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Ochenta y seis. Ochenta y seis. Ocho, uno, dos, 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 tres, dos, tres, ocho, seis. Sí. Ahí está. Dos, tres, dos, tres, ocho, seis al final. Dos, tres, dos, tres, ocho, seis. A mí me gustó, me gustó muchísimo esa leyenda porque Yoiro para mí fue una fuente de inspiración. Dije, bueno, yo tengo tres años de mi divorcio, espero no llegar hasta 20 como él. Yo no estoy encantada, pero es importante que podamos rehacer nuestra vida. Aquellos que ya hemos tenido que pasar por un divorcio, pero es importante que nos demos esa oportunidad de volver a amar, de volver a sentir, de volver a entregarnos a una persona y qué especial que fuera dentro de las leyes que Dios nos ha dado. Es importante eso. En mi caso, pues yo tengo una nena de seis años y me acuerdo cuando yo me divorcié, todas mis fotos de la boda. Aquí en Monterrey se acostumbra que regalamos una foto gigante para nuestros papás, para los papás de él y otra foto gigante para nosotros y una de novia. Y entonces la mía de novia era la que andaba por ahí por la recámara y de repente dije, no, ya no la quiero ver. Y la mandé, la mandé al último rincón de aquel cuarto de los cachivaches y de eso vino una amiga mía a ayudarme, una niña que me hacía el aseo y me dijo, Dulce, ¿sabes qué, Sure? No, porque tú hiciste las cosas bien, porque tú te casaste de blanco y si él falló, fue su onda, pero tú eres la que le vas a dar el ejemplo a tu hija. ¿Quieren ver mi foto? La tengo. ¿Quieren verla? A ver, sí, foto, foto, foto. Oye, Lito, un día hay que ver fotos de nosotros, de la infancia, ¿no? ¿Tienes fotos de la infancia? De la infancia, de la infancia. Fíjate que casi no tengo la infancia. Mira, mira. O sea, sí tengo como bailable. No te pareces, ¿eh? No, antes era Fiona de día, ahora soy Fiona de noche. Y no me parezco. No, bueno, es que. La buena vida. No, como me dirían a mí, todas las personas cambiamos, Urey, eso es de ley, o sea, a mí luego hay amigos que no he visto mucho tiempo y me llegan a ver ahora y me dicen, es que cada que te vemos hoy cambias, o sea, o traes el pelo largo y estás delgado, o traes el cabello corto y estás gordo, o estás normal y tienes el cabello medio largo, o sea, siempre estás cambiando. Y uno así de plano me dijo, es que eres amorfo, güey. Y yo así de, a manches, o sea, tampoco. Amorfo, así estás con tanto amor de mi hijo. O sea, me digo así, todo, me imaginé como el fantasma de los cazafantasmas, oye. Pero, bueno, mucha gente es, el verde, no sé cómo se llama, el que es este. Pero joso. Pero joso, así me imaginé. Pero la verdad es que todos cambiamos sobre ellos, o sea, la verdad es que eso sí es cierto. Mira, fíjate, Maro tiene muy buenas, o sea, Maro, desde pequeño, de las fotos que él me ha enseñado, sus facciones siguen siendo las mismas, o sea, sí, está así, pero también lo he visto gordito, bajar de peso, lo he visto mediana, talla mediana, ¿no? No, nunca lo he visto en triple XL, pero sí, en una XL, sí. Es que su esposa lo quiere mucho y lo cuida, eso es bueno. Me pone a hacer ejercicio todos los días. Eso es bueno, Maro. Todos los días. Está bien. Sí, sí. Yo cuando tenía novia, sí estaba igual, en chinga. Lo que me falta a mí, un novio. No, yo estoy bien, gracias, así. Ah, Leo. Sí, sí, muchas gracias, pero la verdad es que fíjate que sí cambias, obviamente yo te enseño la foto a la universidad, ni me la vas a creer, o sea, la neta, ¿no? O sea, si te enseño la foto, o sea, hace cuánto tiempo estábamos mostrando las fotos de hace cinco años, me quedo, Marito, que estábamos. Pues apenas el miércoles pasado. Anda, el miércoles estábamos mostrando eso. No, también mostraron algunas. Sí. Mira, por ejemplo, el de mi licencia, tan solo. Ve. Acércala un poco más. Pégala, pégate más, 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 más. Más a tu derecha. Ajá, ahí. Ahí estás. Ahí estás. Mira, mira, Lito. Sí, míralo. Mira, Galán, mira, Galán. No, yo ahí, bueno, tenía barba y cabello, o sea, y básicamente, ¿te enseño la otra de la licencia de hace uno o dos? No, bueno, o sea, todos hemos cambiado, la verdad. O sea, quien te diga, yo estoy igual, es. ¿Mandé? Cambiamos para bien. Claro, bueno, no siempre, ¿no? A veces sí, también el dejarnos. Un amigo apenas me escribió, me puso, o porque vi una de las fotografías que subí, me dice, no te abandones, cabrón. Yo dije, ¿cómo que no me abandone? Sí, o sea, no te abandones, no te olvides de tu cuerpo. Dice, tu cuerpo es donde tú vives. Tu cuerpo es donde tú estás. Tu cuerpo es el que te da todo. Es el que resiste, es el que está, el que caminas, con el que, es el que está, es tu motor, cabrón, es tu máquina. O sea, no la abandones, no la descuides. Y ya con eso, mira, de verdad, yo dije, órale, ¿no? O sea, me fui a caminar. Sí. No, me fui a caminar. Caminé cinco kilómetros, pero yo quise bajar unos kilos y se me bajó la presión. Se me fue a caminar de rodillas, y sí, sí. Yo quería bajar unos kilos y se me bajó la presión, ya estaba mareada. Pero es todo paulatinamente. O sea, a mí una vez una autóloga me dijo, es que los kilos que has subido, ¿un cuánto tiempo fue? No los subiste en un día ni dos, o sea, fueron años. Entonces, de la misma forma los vas a ir bajando paulatinamente. Mira, por lo pronto llegamos los de la pandemia, que son dieciséis meses. Y creo que la pandemia ya llevábamos otros dieciséis años acumulando, entonces. Treinta y dos. Pero bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, ¿no? Sí, hay que empezar. Muy bien. Hay que empezar. Muy bien, Zori. Pues muchas gracias, nos dio mucho gusto verte. Igualmente. Esperamos, esperamos ya con ansias que venga el mes que entra para ver qué nos traes, en julio, agosto, en agosto, ¿qué celebramos? Día de los abuelos. Fíjate. Día de los abuelos. Me imagino, ya me estoy imaginando que va a estar muy, muy sentimental, muy sentimental el asunto, pero muy bonito, muy bello, ¿no? Tan importantes que son los abuelos en nuestras vidas. Pues muy bien, Zori. Oye, mi querido Diego, mañana tenemos un programa muy interesante, hermano. Claro que sí, por favor, no se lo pierdan, mañana tenemos una gran invitada que nos va a hablar sobre el futuro, el futuro próximo, algo así se llama, el tema, mi querido Marito. Los cambios del sol, el sol. Cambios del sol. Que ella habla de esto que es científico, está habiendo cambios muy importantes en el sol, y eso afecta directamente a todo ser vivo en este planeta. Entonces, hay cambios que aparentemente, pues, no sentimos, porque es paulatino el cambio, pero están aumentando las radiaciones solares. Entonces, nos va a hablar de ello, para que todos los que estén interesados se vengan mañana, a las 8 de la mañana, aquí, a facebook.com de Guadalupe de Radio. 8 de la noche. ¿Estén con nosotros? 8 de la noche. 8 de la noche, sí. 8 de la noche, ¿qué dije? 8 de la mañana. No, 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 8 de la noche. Por el sol, es que lo hiciste todo. Me está haciendo el cambio, me está haciendo el cambio, sí, sí. 8 de la noche, perdón, 8 de la noche. Va a estar muy bueno, ¿eh? Exactamente, no se lo pierda. Oye, es que anda enamorado. Anda enamorado. Que qué bueno, disfrútalo, disfrútalo, me quedo marito. Desde el tiempo de día, amigo. Oye, pues, está bien, la verdad es que está muy padre, mañana solo pierdo 8 de la noche, y va a estar muy interesante. No, no, no es nada referente con el tema de la astrología, ¿verdad? O sea, acá sí va el tema de la astronomía, ¿no? Puede ser. Es científico el asunto porque, bueno, ahí están todas las evidencias. Basta que uno se meta un poquito al internet y le investigue. Checar las fuentes, por supuesto, siempre eso es lo recomendable. Pero checar, estamos viviendo esto del cambio solar, eso es inminente, ¿no? Entonces, vienen afectaciones muy importantes que hay gente que siente que hasta se está muriendo, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, mañana. Y crea un poquito ahí el aspecto metafísico, también espiritual, ya dependiendo de cada quien, lo que uno crea y lo que uno piensa, ¿no? Pero mientras tanto, eso es lo que está sucediendo y va a estar muy bueno el programa. Mañana. Mañana. Mañana nos pierdan. Mi querida Azura, y muchas gracias a ti. Sí, igualmente, un abrazo. Gracias, Uri. Gracias, nos vemos. Gracias a todos, buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Bye, bye.